En mi familia existen reminiscencias artísticas desde el año 1840 que nace mi abuelo. Fue mi padre y luego vengo yo. Ni sé cómo pinto ni cuándo pinto. Veo algo, me incita a pintar y trato de desarrollarlo. Solamente tratar de lo que veo enfrente, darle una interpretación muy personal. Mis características quizás de más interés o más elogiadas por todos vosotros, la prensa y el público en general, haya sido lo dedicado a la arquitectura. Puede ser reminiscencia de mi profesión de delineante. Y luego la figura. La figura para mí tiene un interés extraordinario. En la colega verdaderamente también es difícil y son dos temas en los que parece que destaco algo, si es que en algo destaco. La pintura es una necesidad. Es una cosa que no se puede dejar. Una vocación hay que mantenerla, no aletargarla ni esperar en una silla que llegue la inspiración. Mi vocación artística me llevó en 1972 a abrir una carrera de arte. Allí el público me preguntaba continuamente qué había antes del movimiento indaliano. Eso provocó en mí el que investigara de una manera intensa y así me ha llevado durante 40 años hasta terminar en 2012 con dos libros. Yo fui alumno de Ceria Bella y cuando iba a hacer mi primera exposición ella se entera y decide hacer la presentación de esa exposición. La fatalidad es que fue el último artículo que ella escribió. El tiempo que tengo va siendo escaso. A pesar de todo, pienso seguir pintando. El tiempo que tengo. Gracias por ver el video.